Muchísimas gracias. Bien, palabras entonces de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral acompañada de los otros cuatro rectores... Ahí estaban entonces las palabras de Tibisay Lucena, la Presidenta del Consejo Electoral de Venezuela confirmando que las elecciones para elegir al nuevo mandatario de Venezuela serán el 14 de abril una fecha que había trascendido durante la tarde pero que recién ahora se confirma con las palabras de la Presidenta del Consejo Electoral. Vamos a analizar esta información y ya estamos en contacto telefónico con Samuel Fernández analista internacional de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás Samuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, lo primero que queremos preguntarle esta fecha del 14 de abril quizás para muchos puede ser demasiado pronto, ¿no? ¿Demasiado encima con la muerte del Presidente Chávez o no? Está dentro de los plazos constitucionales. La verdad que está ajustado hacia una mayor velocidad. Y la razón es bastante simple y no hay que ser tan sabio para darse cuenta. Simplemente hay una emoción muy grande, muy importante, hay un impacto por el fallecimiento del Presidente Chávez y eso políticamente es un capital que hay que aprovechar y que evidentemente tiene que hacerse pronto. Antes de que comience lo que desgraciadamente en algún momento va a suceder, simplemente el analizar el legado, la obra, los resultados reales del gobierno del Presidente Chávez. Pero hacer esto... Claro, está dentro de los márgenes lógicos. Pero hacer esto, Samuel, el 14 de abril, que en un poquito más de un mes más solamente las elecciones en Venezuela, es quizás reconocer que el apoyo al chavismo se podría diluir si es que esto se extiende por más meses. Yo diría que no hay temor a que se diluya por el impacto en la profundidad que ha tenido, especialmente en los últimos días, más el apoyo incondicional de muy buena parte de los mandatarios de la región y de otras partes del mundo. Pero, ojo, se está dando un apoyo a la figura de Chávez, pero no necesariamente a su obra de gobierno. Eso dependerá, por cierto, del pueblo venezolano. Y es ahí el punto en que quieren aprovechar en que esto se haga dentro de la Constitución. Aquí no se están saliendo de la Constitución, pero evidentemente en un aprovechamiento muy llave y político y muy oportuno. Samuel, ¿y qué validez podrían tener estas elecciones si finalmente la oposición no se inscribe, no está en la papeleta ese día 14 de abril, tal como ha trascendido en el día de hoy en Caracas? Yo creo que sería un error, perdón por hablar de temas que suceden tan lejos, pero es la idea. A ver, si la oposición y el opositor más lógico, que sería Capriles, no inscribe su candidatura, volverían a cometer un error gigantesco. El error que cometieron en la penúltima elección, donde no se presentaron y barrió simplemente el chavismo, sin opositor, sin contradictor de ninguna naturaleza. Esos gestos no son entendibles cuando el resultado lo deja absolutamente tapado por la marea de votos contra nadie. Pero el capital Samuel que tiene hoy día Enrique Capriles es el mismo que tuvo hacia fines del año pasado en las últimas elecciones, o se puede haber diluido, se puede haber atomizado quizás con el correr de los meses y con la creciente figura de Hugo Chávez, que está en su pic en el día de hoy. Por supuesto, es decir, el desafío es gigantesco. No sé si va a haber tiempo para la oposición venezolana de hacer una efectiva campaña de demostración. El gobierno de Chávez, a juicio de ellos, ha sido un fracaso. Si no logran convencer, esto va a ser absolutamente tapado, y lógicamente, por la emoción, por la muerte de Chávez, por un maduro que no se sabe, que es una incógnita todavía, a pesar de que muestra ya ciertas señales que son más o menos claras, de un confrontamiento aún más radical, porque Chávez podía atacar, insultar, actuar tremendamente de manera emocional. Pero era Chávez. Y Chávez podía al mismo tiempo y después abrazarse con el enemigo. Si lo hace Maduro es un renuncio. Si lo hace Chávez, es una característica de Chávez. No sé, este es el sentido, ¿no? Pero de aquí al 14 de abril se puede esperar que va a haber una campaña electoral libre, como ha dicho la presidenta del Consejo Electoral, porque, por ejemplo, ayer uno analiza lo que ha pasado en las últimas horas, la conferencia de prensa de Enrique Capriles, que es el principal opositor, no se transmitió en Venezuela. ¿Qué se puede esperar para el mes de campaña? Por supuesto. Es decir, los medios están absolutamente en manos del gobierno. El tribunal electoral, la junta electoral, todos los sistemas están funcionando, todas las gobernaciones están en manos chavistas, salvo la que tiene Capriles, pero es una, el botón de muestra de la excepción, y por supuesto la maquinaria está montada. Entonces, la maquinaria viene, a mi entender, y no hay que ser inocente, la maquinaria viene montada desde el momento que el gobierno de Chávez tomó conciencia que su líder fallecía. Samuel, por último... Es una máquina que se ha montado. Samuel, por último, hay una de las palabras que decía recién la presidenta del Consejo Electoral que me llamó mucho la atención. Ella hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a cumplir con la Constitución. ¿Hay temor quizás de que haya alguna azonada o pronunciamiento golpista en Venezuela? Yo no veo amenaza en ese sentido. Lo que sí veo es que es un llamamiento a recordarle en un presidente que no pertenece a las Fuerzas Armadas que las Fuerzas Armadas tienen que estar bajo su mandato. Chávez lo tenía, pertenecía a las Fuerzas Armadas y tenía el control perfecto. Pero no sabemos qué situación hay con Maduro. Ese es un mensaje que ustedes lo han captado muy bien. Porque ese mensaje no es para un golpe. No hay ningún temor a golpe en Venezuela. Sin embargo, sí, puede haber un no sometimiento perfecto a los designios porque es uno de los grandes poderes indispensables en una Venezuela que está siempre en tres grandes pueblos de apoyo. El pueblo, el chavismo y los militares. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Está bastante interesante la política coyuntural que está sucediendo allí en Venezuela. Agradecemos a Samuel Fernández conversar con nosotros a través del teléfono para analizar ya estas elecciones que van a ser el 14 de abril ahí en toda Venezuela. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Encantado. Ahí está entonces el análisis de esta fecha que ya ha determinado el Tribunal Electoral de Venezuela. El 14 de abril hay comicios, hay elecciones para elegir al reemplazante de Hugo Chávez. Llegamos hasta aquí con la revisión de las noticias. Pero usted siga con Canal 24 Horas. Ya llega toda la información del deporte. Las principales noticias deportivas del momento. Goles, debates.